Esto es Palabra de Rudolf Steiner, Rudolf Steiner, un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía, un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Caro Hernández. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Espero que estén disfrutando de una vida maravillosa y hoy tenemos un tema interesante que nos han escrito para pedirnos este tema. Así que buscamos a alguien que nos pudiera compartir esta información y encontramos a una persona muy querida, muy especial en Palabra de Rudolf Steiner. Él es Enzo Vespa Testa. Desde el 2006 se ha dedicado a las tecnologías de la información y es el responsable del desarrollo de la empresa Renta Web Spa, dando consultoría para pequeños y medianos emprendedores para el desarrollo de sus iniciativas usando las tecnologías de la información. Así que estamos muy contentos de tener a Enzo que nos ha acompañado desde siempre en este espacio de Palabra de Rudolf Steiner con sus palabras, con sus comentarios, con su apoyo también para la sección de miembros del canal. Y estamos muy agradecidos porque ahora nos podemos comunicar con él, lo podemos entrevistar en este espacio. Así que bienvenido Enzo. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Mira, muy bien, gracias a Dios. Yo también estoy muy agradecido de que me hayas invitado a una bonita oportunidad de comunicar cosas en tu canal. Al servicio, cuéntame. Muchas gracias. Nosotros muy contentos porque eres un seguidor de Palabra de Rudolf Steiner. Hemos estado en contacto ahí por algunos mensajes a través de las redes sociales y ahora se nos presenta la gran oportunidad de que nos compartas tu sabiduría, ¿no? Que eso es muy bonito. Ojalá se dé todo bien. Me siento tan sabio. Yo creo que todos tenemos un poquito de sabiduría y agradezco mucho que nos des la oportunidad de conocer eso que sabes, eso que propones, que es muy interesante. Y es que, bueno, les comparto a todos también que recibimos una pregunta de parte de Elena del País Vasco que decía que ella quería saber cómo era la mirada antroposófica con respecto al tema de las criptomonedas. Entonces nos pusimos manos a la obra a buscar y encontramos a Enzo que nos puede compartir lo que él sabe al respecto. Así que me gustaría comenzar por ahí, Enzo. Claro que sí. Bueno, inicialmente decir que la criptomoneda en sí, en genérico, esto que viene al mundo hace unos años atrás, es finalmente un medio de pago. O sea, una forma de poder transferir recursos de un lado a otro en la Internet. Que tiene detrás de esta tecnología, de esta idea del medio de pago, algo que se llama el encadenamiento de datos, el blockchain. Que es una serie de cálculos que hacen computadoras, computadoras capaces también de decirlo, muy capaces, gastando mucha energía. Y que cuando esos cálculos son validados, se completa un bloque de cálculo y ese bloque finalmente es lo que hace un acuñamiento de una moneda. Y ese cálculo validado es utilizado de distintas formas en la Internet. Por eso tiene un valor, por eso se transforma, entre comillas, en una moneda. Ahí el valor. Y bueno, esto que pareció ser una esperanza muy interesante en un principio porque, como quien dice, la promesa inicial era que cualquier ser humano parado en la Tierra con un computador, con electricidad y con conectado a Internet, podía empezar a trabajar los protocolos de este tipo de monedas, que ahora son miles, hay miles de monedas. En teoría cualquier persona puede llegar a fabricar un protocolo basado en otro y así, para un uso. Hay algunos de uso médico, por ejemplo, biométrico, hay otros de uso transaccional especialmente, para seguridades, digamos, de mover el dinero de una parte a otra. Hay otros que van a tener que ver incluso con la educación o van a tener muchos usos. De hecho, la verdad es que efectivamente en el futuro van a ser muy usadas. Su valor también tiene una justificación, digamos, tampoco es que... Pero hay una ilusión importante en hacer creer de que cualquier persona puede hacer minería de datos, que es como se le llama esto del mining, del trabajo que hay que hacer para poder obtener este bloque de datos. ¿Y por qué? Porque finalmente, en realidad, los computadores que se necesitan hoy en día, ya hoy en día, son muy, muy, muy capaces. Y además ocupan mucho dato. Y para todo esto hay un tiempo. O sea, quien llega a hacer la minería más rápido es quien se queda con el bloque de datos y quien se queda con el valor de la moneda. Entonces, en el proceso, se están agotando, entre comillas, las monedas y hay mucha ilusión sobre esto. Y el otro lado importante es que hay una especulación fuerte sobre todo esto. Como hay un uso futuro, digámoslo así, y se puede usar para muchas cosas, muchas personas de capital, sin haber encendido nunca un computador, simplemente lo que han hecho es meter su dinero, el capital que siempre estuvo, la acumulación que siempre existió en todos los países del mundo, digamos, por las personas con más riqueza, han trasladado su dinero, lo que antiguamente fue el oro en un principio, o después a lo mejor los dólares o los euros, ya hoy día están en estas monedas. Entonces, en realidad, se va charlando el poder de un lado a otro, digamos, de una forma distinta de pago. Pero, efectivamente, esta riqueza que estaba en el euro y en el dólar, se traslada a las criptomonedas, entonces, finalmente, lo que hace es que personas que eran ricos en dólares, ahora son ricos en criptomonedas, ¿no? Y está la especulación de ellas que no lo han hecho más rico. Entonces, personas que han invertido a lo mejor un millón de dólares, o 100 mil dólares, o 10 mil dólares en criptomonedas, hoy día tienen muchísimo más, por esta especulación futura del uso de ellas. Entonces, también hay especulación, o sea, no es muy real tampoco, no hay trabajo. Detrás de ellas. No sé si me explico en esto bien. Y entonces, lo que fue pasando es que, en realidad, esta ilusión que había de que cualquier persona pudiese llegar a usar esta tecnología para poder tener un mejor bienestar, no es tal, porque, en realidad, había que ser muy tecnólogo en un principio, había que tener computadores muy capaces, y, además, finalmente, todo tu trabajo lo va consumiendo uno que tiene dinero, que especula con ello, y, finalmente, es un mercado de especulaciones, basado en el uso futuro que van a tener estas monedas. Como he dicho antes, eso no es una ilusión, o sea, se va a dar un uso a ellas. No sé si, en realidad, van a tener tanto valor como parece. O sea, yo pienso que también, en algún momento, van a decaer en su valor y se va a estabilizar su valor. Pero el uso va a estar. Ya ahora, yendo a tu pregunta, desde el punto de vista antroposófico, o sea, de decir que yo soy un enamorado de la antroposofía y que he tratado de vivir mis últimos 20 años de vida de esta forma, que, en realidad, tiene que ver mucho con saber tener conciencia que uno es un ser espiritual eterno, que está encarnado en esta tierra por un periodo, y que tiene que hacer su trabajo y avanzar en la evolución personal, así es una ayuda a la evolución de todo el mundo. De esta mirada, digámoslo así, tiene mucho de ilusión, tiene mucho de arimánico, tiene mucho de mentira, por decirlo así. Entonces, finalmente, no está muy apigado a una mirada de lo que es realmente el trabajo desde el punto de vista de la ciencia espiritual. Desde mi punto de vista, como ser humano, dando una opinión, digamos, también, porque, por supuesto, creo que antroposófico podrían tener otra. Con los que yo lo he conversado, siempre ha sido lo mismo, digamos, hemos llegado a la conclusión. Que he conversado con bastantes de ellos sobre el tema del producto del trabajo que estoy haciendo, después lo vamos a comentar un poco más. Entonces, está esta ilusión, porque quiere transformar al hombre en un ser que no es un trabajo real, digamos, sin acción, sin modificar comportamientos, sin hacer nada. Uno llega a obtener un beneficio, lo que es fundamental y maní con muy de estos tiempos, del pensamiento del ser humano que vive. Por eso le sirve tanto también al ser humano que vive, por eso le queda cómodo al ser humano que vive en este tiempo, este concepto de las criptomonedas, o le hace ilusión, porque es profundamente animánico, que es lo que diría el ser humano que está atendiendo a él. Entonces, porque le dice, usted tengo un computador, no trabaje, el trabajo lo hace el computador, y usted... Hágase millonario. Hágase millonario, lo cual es una ilusión también tremenda, porque también esto echa en el tema de la acumulación, y la acumulación te enferma porque te hace llenarte de miedo, porque tienes que proteger lo que tú tienes. Generalmente la gente más sana es aquella que tienen lo suficiente para vivir y no están acumulando nada, digamoslo así, o acumulan lo necesario para vivir, y tomar lo necesario, digamos, sin ser indolentes. No hay por qué ser indolente tampoco, pero sí tener conciencia de que tener cuenta bancaria no te va a hacer más sano. Exacto. Entonces, desde el punto de vista antroposófico, podríamos decir que es profundamente animánico, que está cubierto de una gran mentira, una ilusión, que efectivamente podría enfermar al ser humano que se mete fuertemente en esto. Yo digo podría, porque también depende del nivel de conciencia de ese ser humano, porque a lo mejor hace otro trabajo, que equilibran todo eso. Tú sabes que el camino antroposófico es prístico y tiene que estar equilibrado entre lo luciférico y lo arimánico. Probablemente a lo mejor, como yo lo he tratado de hacer, que he estado trabajando ya los últimos 17 años en tecnologías de la información, así también he trabajado todo un desarrollo espiritual, he practicado ser un buen padre con mis hijos, tú lo hemos comentado, que yo estoy muy a cargo de mis hijos, he trabajado en ayudar a instituciones, en ayudar a emprendedores que tengan iniciativas que creo yo que tienen sentido, y con mi grupo de gente con que trabajamos juntos. Entonces, efectivamente, puedes tener mucha tecnología, y no puedes supermarte, no puedes hacer todo el día de hacer el computador, y estar pensando solamente en que las soluciones que el computador haga el trabajo por ti. De hecho, revisando este concepto de la salud, hace algunos años atrás, hablando de estos temas con un médico antroposófico en Chile, me dijo que en realidad, y esto es algo bien interesante, que el tema era como, era la prueba de, la mejor manera de usar a Arimán para la evolución, sea bien usado o no, o sea, la tecnología no es la mala, por sí misma no es mala. Lo malo es pensar que estar sentado en tu casa, como obviamente, te va a volver rico, digamos. Exacto. Sí, a ver, el tema debe de ser muy extenso, además, yo es que me hablan de criptomonedas y no entiendo, bueno, ahora ya más o menos me quedó claro lo que tú dices, pero es que no me hace sentido, no le encontraba cómo podía valer, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya más o menos tengo una idea. Y, bueno, me gustaría que nos compartieras esta parte que te llamó tanto la atención de Rudolf Steiner, del tema de la ley social fundamental, porque de ahí parte un proyecto que nace de ti y que me gustaría también que lo compartieras más adelante, pero, bueno, primero me gustaría que nos compartieras esta parte para quienes no lo conocemos. Cabe decir también que tú dijiste algo que no te hace sentido, y yo creo que eso habla mucho de tu sanidad, o sea, de lo sana que estás, porque en realidad cualquier ser humano que está más o menos sano le haría muy poco sentido todo esto. Ah, bueno, menos mal. O sea, es mi opinión, de nuevo, no quiero decir que yo tenga la verdad, porque por supuesto que no la tengo, o sea, uno está tratando siempre de caminar en estos tiempos de oscuridad, uno está tratando de caminar hacia una luz, que a cualquier persona que no le haga sentido trabajar en eso está bastante más sano que el que cree que es la vida, digamos, porque yo como estoy en tecnología, sí tengo la cual yo aprecio mucho, con la que yo comparto, tengo profundo cariño y que todavía, por ejemplo, amigo cercano, que es muy amigo de mi hijo Luciano, que es un tipo especial, yo te lo he comentado, y de mi hija, y que son seres humanos que están trabajando en eso, o sea, tienen un lugar para hacer minería, con computadores especializados, y están en el seguimiento de lo especulativo de estas monedas, entonces, a él le hace todo el sentido del mundo, y le parece bien, digamos, o sea, digamos, digo que a otros le haga sentido, pero desde mi punto de vista, creo que cuando tú dices, no me hace sentido, creo que es súper lógico, porque tú estás trabajando en algo real, tu trabajo, el que yo conozco, que te he agradecido más de alguna vez que lo hagas, porque la ciencia espiritual, si bien es cierto, el que llega a ella va a llegar, sí o sí va a llegar igual, no va a depender de ni de caro ni de denso, pero disponerla es importante, y disponerla con buenos sentimientos, y con trabajo real es importante, o sea, entregarla al mundo, que esté disponible, que uno pueda escuchar una entrevista como la has hecho tanto, por ejemplo, yo tengo amigos que han hecho entrevistas contigo, que también han cooperado en el proyecto, que vamos a hablar un poquito más adelante, y efectivamente ellos son personas que han comunicado muy bien su área, en la que trabajan en la antroposofía, porque tú sabes que la antroposofía es muy vasta, este iluminado, Rubén Steiner realmente es un ser humano, que es humano, efectivamente, es una persona en la evolución del ser humano, y seguramente con los años nosotros lo vamos a mirar, y vamos a pensar que en alto estuvo entre nosotros, entonces efectivamente, claro, tiene mucho sentido, entonces por ese lado, que creo que no te haga sentido la cristomoneda, habla que está muy bien. Yo pensaba que era por la edad, que ya no llegaba. No, no, al contrario, piensas tú que hay gente muy rica en cristomonedas, que son personas que ya tienen 370 años, sí, porque eso es lo que te decía un ratito atrás, que el poder que estaba antes en el oro, o en el dólar, o en el euro, se fue a la criptomoneda, o sea, yo estoy muy seguro, es una especulación, pues no lo sé, pero estoy muy seguro que todas las personas poderosas, tienen parte de su fortuna en criptomoneda, a lo menos parte de su fortuna en su mundo, es claro. Claro, por lo que tú dices, ¿no? La especulación. Sí, claro, claro, sí, claro, y además que la tendencia, si bien es cierto, todos los días suben y bajan estas monedas, como en la bolsa, de comercio, como en la tendencia, por el uso futuro, que se les va a dar es ascendente, digamos, en su valor, ¿no? Claro. Va subiendo de valor. Y lo otro que también, bueno, toda persona que llega a acumular un capital importante, y esto también es, y ahí está, también está lo arimánico en esto que voy a comentar, efectivamente parte de su dinero lo quiere mover de una forma oscura, digámoslo así, me refiero sin pagar impuestos, y sin que nadie sepa que lo tiene, y quiere estar la lonja, quizás otro, y esta es la criptomoneda, especialmente el Bitcoin, que es como la más conocida, tiene esa cantidad de tú movilizarla, y sin que nadie sepa que me hizo esa transacción, y que la compró, y a dónde fue, y entonces también para todo lo oscuro del mundo, que es una pena nombrarlo en este bonito programa, pero para todo lo oscuro del mundo, como por ejemplo la transacción de las drogas, las armas, que lamentablemente todavía ocurren en el mundo, la transacción de los esclavos, o de los órganos, se ocupan este tipo de monedas, porque son irrastrables, digamos, por eso que yo creo que está bien, que también, digamos, a las personas como tú, como yo, no resuena, yo quiero decir que yo no tengo ni un peso invertido en estas monedas, trabajando en tecnología, digamos, ni se emburría a invertir tampoco, pero también a la vez, no puedo hacer juicio sobre nadie que lo haga, digamos, cada persona en su camino, bueno, eso es primero, y lo otro, si me recuerda un poco la pregunta, porque nos fuimos para... Que me gustaría que nos compartieras esto de cómo te impacta a ti la ley social fundamental de Steiner. Sí, muy interesante. Bueno, volviendo, como yo trabajo en esto, tuve que efectivamente en su momento, cuando ya empezaron a hacer un tema, estudiarlas, y por lo menos tener un poquito de cultura en este tema, y me di cuenta de esto mismo que hemos hablado, y como yo, así como tengo que trabajar en este tema de la tecnología, y así ganar mi dinero, que es lo que me permite hacer mi ingreso, diariamente yo también, así como cuido a mis hijos, trabajo en antroposofía, estudiando y reflexionando, y en ese tiempo estaba leyendo algunos documentos, y apareció la ley fundamental de la salud de Steiner, que más o menos dice que el ser humano que entrega su trabajo a su comunidad, tranquilo, sereno, con una, como quien dice, como diría palabras, diría con una buena energía, con tranquilidad puede esperar que su comunidad también, le dé los bienes necesarios para poder sostenerse y vivir, y esto mismo, hace que el ser humano tenga salud, y eso a mí impactó mucho, porque era la manera, por ejemplo, en la cual nosotros trabajamos, en la organización que yo lidero, no sé si vale la pena decir la marca, pero yo lidero una pequeña organización de consultores en tecnología de la información, me tocó liderarla, no es que yo sea una persona que sepa mucho, sino que a mí me tocó liderarla, porque la desarrollé desde hace unos años, solamente es una responsabilidad, no es que uno sea una persona muy técnica, muy capaz, nosotros trabajamos así, cada uno da su, en mi caso, digamos, el futuro, cómo va, hacia dónde van las cosas, en el caso, por ejemplo, hay otra persona que ve la relación con los clientes, otra persona que ve las cosas técnicas en un área, otra en el área del marketing, y entre todos hacemos nuestro trabajo, y todos esperamos tranquilamente que efectivamente exista trabajo, que nos paguen nuestras facturas, y que efectivamente tengamos nuestro, para vivir, digamos, no sé si me explico, y sucedía, y sucedía por años, entonces dije yo, pero sin querer, bueno, yo me expreso así, no sé por qué, no tienen por qué todo expresarlo así, nuestro padre creador puso esta idea, en este grupo de gente, y ha funcionado, ha funcionado, y hemos vivido de esta forma, y hemos podido vivir, y nosotros tenemos una organización sana, porque hasta cuando la gente quiere dejar de trabajar, o sea, alguien se quiere ir de la organización, se va como amigo, y si quiere volver, vuelve, y la gente que entra, se queda por tiempo, y los que vienen por pedacitos de tiempo, para un proyecto y se van, siempre hay buena onda, o sea, es muy, todo es muy transparente también, sabemos cuánto, digamos más o menos, cuánto es el dinero que fluye, porque el dinero en sí, no hay nada malo con el dinero, es la manera de que tú lo ganas, y cómo lo usas, es la dificultad, y eso lo desarrolla bien Joan, Joan Mele, perdón, de cómo usar el dinero, cuál es el uso que se le da, así es, Steiner mismo dice que no tiene nada de malo, que un empresario gane dinero, lo malo está en que si se aprovecha a sus trabajadores para ganarlo, y si después lo va a gastar en vicio, digamos así, si el dinero se usa bien, tiene todo el sentido, de hecho, el dinero es algo que tiene que ver mucho con el desarrollo de la sociedad, no solamente en los recursos, sino que cómo practicamos el trabajo, desarrollamos una sociedad sana, entonces, viendo esta salud, acababa de nacer mi, Rafaela, mi hija pequeña, que es mi única hija, digamos, de sexo femenino, y me dejó impactado, porque soy muy enamorado de la crianza, de los niños, que yo siempre me dediqué a ellos, me dediqué a las tecnologías también para poder criarlos, porque me permitía hacer teletrabajo ya hace muchos años, entonces, me impacté y dije yo, mira, aquí hay algo nuevo, aquí hay algo interesante, que me gustaría empezar a comunicar, y entonces, de repente, un día, reflexionando este tema, se mezcló esta idea de un medio económico, digamos, de un tipo de transacción no guiada por los gobiernos, no guiada por los bancos, o sea, digamos, entre privados, por eso le hace una cosa, con esta ley fundamental, y nació en mí la idea de empezar a desarrollar un proyecto, que yo en ese momento, a raíz de que estudiaba la transformación, le llamé TRI, y que hoy día se llama Moneda Digital Social, que es fundamentalmente un medio de pago por internet, un mercado cerrado, donde cualquier ser humano, sin hacer esta minería con computadores, puede entregar su trabajo, generar créditos, y con esto pueda él comprarle a otros, a otros seres humanos su trabajo, y tiene una serie de normas que hace, que no permita la acumulación, y en este proceso, en un principio, fue un documento como de 30 páginas, que escribí, pero, por ejemplo, personas como Diego Milillo, que tú has entrevistado varias veces, que tú, sin ser amigo, pero después no hicimos amigo, le pidió su opinión, y así fui hablando con distintos antroposófos, la última que me ha ayudado muchísimo, desde el mundo espiritual, y como una gran hermana, ha sido Consuelo Estangarone, que yo creo que tú también la conoces mucho, sí, sí, maravillosa Consuelo, no, ella es, uh, olvídate de un ser humano, no, yo estoy muy alegre, de haberme vuelto a encontrar en esta vida con ella, una hermana, sí, sí, una hermana, no porque ella se haya metido conmigo, a trabajar tanto este documento, ni nada por el estilo, sino porque, hemos estado trabajando, esta actitud interior, que permite tener las ideas claras, para poder ser bien comunicadas, porque esto realmente, tiene que ser muy, para que el ser humano, que está en cualquier parte, pueda entenderlo, y pueda usarlo, el futuro de este proyecto, es que, así como tú tienes una aplicación en tu teléfono, tengas una aplicación, para poder hacer transacciones, y poder comprar bienes y servicios, a cualquier persona en el mundo, con este tipo de crédito, y todo este crédito, provenga de tu trabajo, entendiendo como trabajo, todo lo que tú sabes hacer, porque es otra ilusión, arimánica de este tiempo, que es decir, usted es solo ingeniero, usted es solo abogado, y resulta que el ser humano, está lleno de dones, entregados por la divinidad, nuestro padre creador, alguien le suena fuerte esto, pero yo de eso sí, somos seres humanos muy capaces, Joan dice una cosa bien interesante, somos seres humanos, creadores capaces de amar, la acción de amar, tiene que ver mucho con practicar el amor, no andar enamorado, digamos así, sino que practicar el amor, y uno practica mucho el amor, cuando su trabajo se entrega, yo por ejemplo, si bien es cierto, soy trabajo en tecnologías de la información, quiero decir modestamente, que soy un muy buen cuidador de niños, o sea, a mí me pueden dejar, siete o ocho niños en mi casa, y no tengo problema en cuidarlos, tengo que decir también, que por ejemplo, soy un buen comunicador, con modestia, cuando me dan un buen tema, y puedo trabajarlo con un grupo de gente, sé comunicar la idea a otro grupo de gente, el padre me dio la capacidad, que las da como un regalo, que tú puedes usar o no, entonces en realidad, yo no solo tengo que ofrecer, dentro de mi, en esta futura aplicación, que yo soy tecnólogo, y puedo dar una consultoría en esto, sino que también podría decir, y yo cuido niños, por ejemplo, niños con capacidades diferentes, que son muy complejos, de repente, de entender y desarrollar, no es tan fácil como padre, checarse a la otra persona, yo podría, por ejemplo, de hecho, con un grupo de padres, hace años atrás, fundamos un espacio, que se llamó, Lázaro Juan, donde efectivamente, cuidábamos a niños, desde la pedagogía curativa, desde la antroposofía, esos dones están, y yo salía con los niños a caminar, y estábamos ahí en la plaza, y jugábamos con ellos, y les dábamos la comida, y siempre me acuerdo, que llegó uno, que nombró por su nombre, muy complejo él en su trato, cuando llegó, inició el trabajo de unos ocho, y le daba una cucharada de comida, y se sacaba la comida, y la tiraba al techo, en el primer trato que le di, tenía quince pedacitos de comida, en el techo, y hubo que iniciar, por supuesto, pero, 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 viste, esa capacidad está, así como, y también trabajaba en tecnología de la información, en ese momento, como por ejemplo, los días viernes, mi hijo Luciano, que ya tiene veinte y un años, que es este chico especial, él tiene una pequeña iniciativa, donde vende su pasta fresca, entonces yo, soy chofer los días viernes, entonces yo tengo que ayudarlo, a repartir sus cosas, y ese día solo soy chofer, no soy tecnólogo, no estoy en eso, estoy con eso, desde las nueve de la mañana, después de dejar a Rafaela, en su, en su granja educativa, hasta las tres de la tarde, estamos, eso es lo que yo hago, soy un chofer, me subo arriba de, de mi auto, aquí le llaman auto al carro, cargo las cosas, me entiendo, o sea, en realidad, tiene muchas capacidades, y se limita, ahora, ahora, esta idea, venía así, masticándose, venía, y se hizo mucho más fuerte, con la pandemia, porque yo vi, como mucha gente perdió su trabajo, recordemos que, dado la educación que nos dan, no todo el mundo piensa, que puede hacer tantas cosas, digamos, entonces, generalmente, la persona que era administrativo, dentro de una empresa, eso piensa que es, entonces, finalmente, dije yo, bueno, la persona que ahora se lo vende, o aquel que está comprando y vendiendo, insumos para la limpieza, o no, todo esto necesita una manera de poder comunicar, y no van a estar haciendo páginas web, ni con el punto de la media, que paga con traje de crédito, menos pagar impuestos, menos pagar interés en los bancos, comisiones, entonces, se hizo más fuerza este día, y volvió con más fuerza, y no sé si se podrá decir, pero yo creo que no tiene nada de malo decirlo, para la noche de Juan, una visión muy bonita, de cómo voy a hacer esto, yo la bajé conmigo, y ya me puse a trabajar más fuertemente, o sea, decidir hacer cambios en mi vida también, porque esto tiene que ver mucho con ofrendar, y hemos avanzado, y ya estamos, yo creo que en este tiempo, justamente tu entrevista viene muy bien, porque comunica esta nueva forma, que vamos a tener de poder ofrecer nuestro trabajo al mundo, y que el mundo nos ofrezca su trabajo, la comunidad nos ofrece su trabajo, y podamos transferirnos nuestro trabajo a un valor más real, no intermediado por estados, con impuestos, no intermediado por bancos, con intereses, no intercambiado de nuevo por monedas clásicas, porque en este sistema, no así en el de las criptomonedas, no va a permitir que un señor que tenga dinero, venga y te diga, ya yo te compro mil créditos de los tuyos, y por ejemplo, si tu trabajo es muy exitoso, y tú vendes muchos créditos dentro de tu sistema, y llegas a acumular una cantidad de créditos, vas a tener un tiempo para gastarlo también, si no después vas a tener la opción de donarlo, a alguien dentro del sistema, o a la organización que mantiene todo este sistema, o perderlo, porque el dinero también debe morir, eso vino de una conversación que yo tuve con Tomás Lambertini, de que también es otro antropósofo, que es uno de los directores de la banca ética aquí en Chile, que acá se llama Doble Impacto, él tiene una chica también de capacidades diferentes, somos amigos hace años, y en su casa, y me dijo, mira, un poco parafraseando las conferencias de economía de Steiner, que tuvo muy interesante, no sé si tuve tenido acceso a ella, muy muy interesante esto, me dijo, en realidad lo que he hecho de menos de eso, el proyecto es maravilloso, es grande, abarcante, me dijo, pero he hecho de menos esto de la muerte del dinero, que es muy necesario, no sé si me explico, porque casi todo el mal de la sociedad, o lo oscuro de la sociedad, proviene de la acumulación, ya sea en el miedo para cuidar este tema, o porque con la acumulación, uno empieza a comprar cosas que no debería comprar nunca, por ejemplo, algunas que no ve, como armas y otras cosas que ve, un ser humano en realidad, ¿para qué quiere un arma? si no es para hacer algo malo, no lo necesita para nada, ni tampoco necesita efectivamente, estar utilizando, déjate de usar plantas a lo mejor, pero usar drogas fuertes, como las que existen hoy en día, químicas, ¿para qué quiere eso? o cómo quiere comprar su salud, comprando un órgano, todo eso proviene de la acumulación, eso no está en la mente de una persona, entonces, y cuando me dijo esta idea, yo revisé, él tuvo bien regalarme, el libro de las conferencias, yo lo revisé, y me hizo completamente sentido, y sentí que ya ahí, ya había que, ya estaba acumulado, y generé un documento ya de, de cuatro páginas, que es leíble por cualquier persona, que explica cómo funciona, y estamos ahora en la etapa justamente, de hacer esto mismo que tú estás haciendo, difusión, conversatorio, que la persona se interese, para cuando la plataforma esté lista, las comunidades empiecen a usarla, de hecho, he tenido la conversación, con muchas monedas, eco monedas, o monedas locales, que se han hecho en distintas partes, aquí en Chile, hay una que, que maneja Eduardo Holguín, que está en el sur, de terapeuta, y me dijo, mira, en realidad, el concepto está mucho mejor llevado, que lo que hemos trabajado nosotros, cuando ya esté listo, voy a mirar a mi gente, que se vaya para allá, porque en realidad, a este tipo de situación, va a poder acceder cualquier persona, yo, de hecho, creo que va a permitir, que yo, por ejemplo, Enzo Vespa, le compre un servicio, a Marcos Paz, en España, y Marcos, me lo traslada acá a Chile, a vida de internet, sin tener un, no sé si me explico, o sea, ya es fictitiva, y que Marcos, con esos mismos créditos, pueda comprar miel, a su vecina, que vive a dos cuadras, es muy sano de todo esto, porque no, como te digo, hace que el ser humano, pueda trabajar, y entregar su trabajo al mundo. Claro, sobre todo, ¿sabes? porque hay temas aquí, muy interesantes, porque, a ver, para las personas que trabajamos, en lo que no nos gusta, para ganar dinero, porque hay que pagar, el alquiler, la comida, la ropa, y todo lo demás, y entonces, al final, te encuentras con una deuda, ¿no? de, que has comprado un montón de cosas, como la televisión gigante, o, un coche, o lo que sea, y, y estás endeudadísimo, y, y por más que ganes dinero, no te llega, ¿no? que eso es agotador, y que mucha gente después, como que se detiene, y dice, uy, esto como que no tiene sentido, ¿no? como que no, no, no creo que sea, coherente, que yo haya venido a este mundo, tan maravilloso, con tanto potencial, para ser esclavo de una empresa, y para ganar, acumular, como dices, acumular cosas materiales, o sea, como que, si lo piensas fríamente, no tiene sentido, entonces, hay gente que, que se descoloca, ante, ante esa verdad, que te golpea, si, no, te da un golpe en la cara, y, y duele, y pesa, y, hay mucha gente que se deprime por esa razón, porque dices, que esto no tiene sentido, esto no, no la encuentro lógica, y luego esto que propones, también me recuerda un poco al trueque, ojalá se pueda dar, ojalá, ya, ya podamos empezar a vivirlo, en breve, porque, yo creo que evitaríamos, incluso la pobreza, porque yo veo a la gente en la calle, y digo, seguro que esta persona, que está aquí, tiene un potencial impresionante, pero no ha tenido, ni la oportunidad, y tampoco le darán ganas, de entrar en esta dinámica, ¿no? que te decía, de ser esclavo, para gastar, para ser ricos, a otros, mientras tú vas ahí, como sobreviviendo. Todo lo que tú dices, es muy asertivo, es muy, es muy veraz, no te hace sentido, ni le va a hacer sentido a nadie, que lo haga, porque efectivamente, es una ilusión, de, de este mundo, y el alma siempre reconoce, que es eterna, también sabe cuando está equivocado, uno sabe cuando está equivocado, y hace dos días atrás, una persona que tiene mucha relación conmigo, me quiere mucho, yo la quiero mucho a ella, es un buen ser humano, como yo, y como todos los seres humanos, equivocados en muchas cosas, pero es un buen ser humano, en su base, le pregunté, ¿cómo está? y me dijo, aquí estoy, no sé, tengo un buen trabajo, gano bien, estoy bien cuidada, pero siento que no vivo, a mí, carito, de mi corazón, yo soy muy cariñoso, te lo quiero decir, eso vive en el ser humano promedio, por eso estamos tan enfermos, por eso tenemos la sociedad, porque no han obligado a tener una ilusión, sobre creer lo que es correcto, lo que es correcto, que es incorrecto, el materialismo extremo, en realidad es, un gran error, porque te aleja de lo que tú eres, como ser humano, entonces, lo que tú acabas de decir esto, de que esa persona que está en la calle, tiene algo que entregar, claro que lo tiene, y muy probablemente terminó en la calle, porque no, no supo ni cómo entregarlo, porque puede ser incluso cariño, yo por ejemplo pienso, pienso, si te has dado cuenta, que muchas de las personas que están en la calle, también tienen enfermedades psiquiátricas, que no vamos a hablar de las enfermedades psiquiátricas, desde el punto de vista antroposófico, pero fundamentalmente, yo te quiero decir que, esa persona se enferma, fundamentalmente por tener, como quien dice, una anacronía, de la relación entre el alma y la vida, digamos así, o sea, como que se descuadran, digamos así, como que no caben bien en sí mismas, y yo pienso, que en el futuro, esas personas van a ser muy sanadas, muy sanadas, lo psiquiátrico, y las enfermedades en general, por personas como Luciano, mi hijo Luciano, personas con capacidades diferentes, cualquier persona, que pase tiempo, con un chico con capacidades diferentes, y este chico, esté en conciencia, de que está frente a una persona enferma, que cambian completamente, yo he observado, como son con una persona sana, a como son con una persona enferma, la paciencia que tienen, el cariño con ellos, la expresión que tienen con ellos, la preocupación que tienen de ellos, o sea, imagínate el aporte, que podrían ser terapéuticos, el día de mañana, estos chicos, que hasta ahora, hasta hace 50, 60 años atrás, aquí en Chile, y yo creo que en todo el mundo, eran escondidos, escondidos dentro de una habitación, eran la vergüenza de la familia, y esto, yo te quiero decir que, a mí por lo menos, mi hijo me sanó, me sanó mucho, mucho de lo que, digamos, lo que yo, lo que yo hoy día, soy como ser humano, se lo debo mucho a él, yo creo que nunca, en toda una vida, todo lo que, realmente, yo podría hacer tanto, para poder llegar a volver, a lo que hizo por mí, por supuesto, que es difícil de criar, y ahora que adolescente, llevado su idea, y de repente, hemos tenido, las mismas discusiones, que tiene uno con un adolescente, digamos, en capacidades normales, pero lo que es genérico, no, olvídate, yo pienso que efectivamente, por eso estamos tan enfermos, tú acabas de darte cuenta, fundamentalmente, lo mismo que dice la salud de Stein, estamos enfermos, porque, como dicen en México, nuestro trabajo es tan feo, que hasta nos pagan por hacernos, tenía una amiga de Puebla, que siempre decía, y se me daba mucha risa, cuando decía, se me daba mucha risa, no, el trabajo es tan feo, que hasta le pagan a uno, por hacerlo, es verdad, efectivamente, en general, claro, puede ser que, socialmente, sea muy, mira, este señor es abogado, de una corporación, este político, pero, ¿cuántas cosas tiene que hacer un político, para mantenerse en su puesto? Sí. Sí. Con las cosas indeseables. No, terribles, 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 tuve la bendición, digamos, una bendición por un lado, y también, es una imagen fuerte, en mi familia, casi todas las, mis parientes, son personas destacadas, en sus profesiones, y, obviamente, que también veo, muchas veces, lo complicados que están, como esta persona, que yo te decía, que quiero tanto, que me decía, estoy bien cuidada, pero no tengo ganas de trabajar, digamos, que lo quiero levantar, que fuerte eso, que fuerte eso, claro, efectivamente, eso es lo que persigue este sistema, empezar a ofrendar al mundo tu trabajo, por eso que el trabajo en el futuro, debe ser una ofrenda, o sea, decir, yo entrego, yo entrego esto, porque, creo que somos más que, soy yo, no soy yo nomás, somos un grupo de gente, y, efectivamente, te podría sacar, en gran parte, la pobreza, porque, no solamente porque no permite la acumulación, y eso es lo que hace, la pobreza más extrema, porque, mientras más acumulación hay, más poder hay de algunos, poco, para oprimir a los muchos, digámoslo así, entonces, que quiera más pobreza, sino porque también te permitiría, que, no sé, pues si una persona sabe hacer muebles de madera, y lo puede hacer en su casa, puede enfrentarlo al mundo, y a todo el mundo, no solamente al que va pasando por ahí, porque, porque obviamente, esta es una época de comunicaciones, donde el marketing, y la información, es importante, entonces, ¿qué sabe el señor, que vive en el campo, y que, tiene una, una plantería maravillosa, de cómo llevar eso al mundo? No lo sabe, y si de repente tiene algo, que, que su hijo de 14 años le dice, pero mira papá, le tomamos una foto, hagamos una descripción, y aceptemos esta moneda nueva, que nos permite comprarle huevos, al señor de Maya, y que nos permite, acordándolo entre personas también, ya no entre corporaciones, que eso es bien importante, las corporaciones tienen una cabida, en este sistema, pero en lo social, o sea, si las corporaciones van a aceptar, entregar sus productos, para que este crédito, sea usado a los mismos empleados, van a tener todo sentido el mundo, no van a poder acumularlo, o sea, no van a poder generar riqueza, con estos créditos, entonces, si ellos están dispuestos, a donarlo a su empleado, para que su empleado lo ocupe, si van a tener sentido, o sea, no es prohibitivo tampoco, entonces, yo tengo mucha esperanza en la idea, pienso que el ser humano, se puede sanar mucho con esto, tú has sido muy asertiva, quiero decir que, no sé si leíste muchas veces el documento o no, o el mundo espiritual ha puesto en ti, los pensamientos adecuados, yo creo lo segundo, que el mundo espiritual ha puesto en ti, los pensamientos adecuados, y como comunicas bien, has sido capaz de decirlo muy correctamente, sí, efectivamente tiene todo eso que tú dices, y ayuda, yo siento y pienso que esos son dos condicionalmente muy importantes, ante que efectivamente, obviamente creo que esto no le va a gustar para nada, a lo que no es luz, al sistema, claro que sí, porque obviamente le va a empoderar al ser humano promedio, desde donde tienen tomado, el ser humano promedio fundamentalmente es esclavo de un estado, no te lo dicen, pero todos los que pagamos impuestos, y aquí en Chile se pagan fuerte, que tenemos que trabajar por una moneda que emite un estado, que pagamos crédito a los bancos, que son aquí en Chile, de las bancas más rentables del mundo, tienen utilidades del 50% del capital, imagínate, sí, increíble, el banco del estado de Chile, que se supone que el banco estatal, le cobra 40 centavos de dólar, por hacer un giro en el cajero automático, al pobre, de menos dinero, porque ellos tienen una tarjeta que le llaman RUT, que está asociada como quien dice a tu ID de ciudadano, y esa tarjeta que es la que tienen todos, todos, porque no hay ningún condicionamiento para poder tenerla, o sea, nada, si tienes un ID, y con eso te dan tu tarjeta, te cobran 300 pesos por girar 10 mil pesos, o sea, te cobran el 3% por girar 10 mil, entonces, el banco estado, que es el estado que supone que viene a dar una solución social, produce utilidades increíbles, solo por ese ítem, y no quiero parecer antisistémico, pero yo creo que no está muy bien, un pensamiento muy humilde, creo que no está muy correcto, que al más pobre se le cobre tanto, claro, sí, además esta propuesta que haces es, bueno, a mí me parece muy interesante, porque, que yo creo que, a ver, si es gratificante, que tú trabajes en algo que te guste, y te paguen, y bueno, que puedas comprar cosas que te gustan, pero también, no hay que olvidar que es también, igualmente gratificante, cuando te ves capaz de ayudar a otro, cuando te ves capaz de hacer sentir bien al otro, eso, eso también llena mucho, y no podemos hacerlo a un lado, o sea, también hay que tomarlo en cuenta, y esto que propones, digamos que, te paga, con esas, de esas dos maneras, ¿no? Yo hago algo que me gusta, y gracias a eso, puedo conseguir, cosas que necesito, para vivir, y eso, es como yo siempre digo, el discurso que nos están vendiendo, de no tengas hijos, lo están haciendo, porque tener hijos, es más empoderador, que hacerte una cirugía plástica, o sea, sabes, tener una huerta, es mejor que tener un trabajo, la huerta le quita el poder al estado, exactamente, o sea, eso es una cosa que dices, hay que entenderlo, ¿no? También, hay que tomarlo en cuenta, y por eso, esa propuesta me parece muy interesante, muy bella, y ojalá, de verdad, la podamos ver pronto, ya, ya, en acción, porque sería, muy interesante, obviamente, me imagino que habrá, mucho que corregir, mucho que pulir, pero, es una propuesta muy, muy bella. Mira, tema, una, tenemos muy asertivo lo que tú dices, efectivamente, cuando trabajamos lo que nos gusta, damos lo mejor en nuestro trabajo, y hacemos felices a los demás, porque cuando nuestro trabajo es bello, verdadero, bueno, hacemos felices a los demás, ¿cómo salen los niños de un jardín, Valdor? ¿Cómo salen los niños cuando una maestra es buena maestra, o un maestro es buen maestro de esa clase? Eso es una realidad, ¿cómo queda esa abuelita cuando la cuidó correctamente una tarde, esa terapeuta, que la cuidó correctamente? ¿Cómo eres de feliz tú cuando terminas un programa y dices, mira, este programa tuvo sentido? y de eso lo recibimos nosotros que escuchamos. Eso es muy, muy correcto lo que tú dices. Sí, efectivamente. De hecho, esa es la medicina de este sistema, empezar a hacerse bien a la gente con su trabajo, digámoslo así, y que su trabajo sea reconocido por la comunidad. Esa es la gran medicina de lo que estamos, de lo que se está proponiendo con la moneda digital social. Esa es la gran medicina de lo que se está proponiendo con la moneda digital. efectivamente, esta transformación es muy viable. Tú lo has leído muy bien. Esta conversación está muy cubierta por un manto de lo que no se toca. Muy bonito. Muy bonito. Muchas gracias. Y por otro lado, digamos lo que tú decías, esto de que el ser humano necesita empezar a trabajar en cosas que le hagan bien. Sí, claro. Y mira, yo conozco a mucha gente en esta pandemia que no ha vuelto a trabajar a sus trabajos normales, que se quisieron quedar en casa con sus hijos, y haciéndose más pobres. O sea, teniendo menos interés. Sí. Que por ejemplo, que fue una decisión que yo tomé, perdona que hable desde lo personal, cuando decidí cuidar a mi hijo Luciano. Cuando yo decidí cuidar a mi hijo Luciano, yo tenía 29 años y era gente del área comercial de una empresa automotriz importante aquí en Chile. Tenía todo eso que la gente quiere tener. Posición, dinero, buen trabajo, seguridad, todo eso. Y era un chico como Luciano que necesitaba de mi cuidado, y no tuve ninguna duda en darme cuenta que, ¿para qué quiero ser rico a aquellos que ya son ricos, si mi hijo me necesita en su casa? Claro. Y cambié, cambié. Y te quiero decir que efectivamente durante ya 21 años, han habido momentos económicos bastante complejos, complejos como cualquier año no trabajé, me dediqué solamente a él, y entonces toda la acumulación que había tenido de dinero se fue, y me liberó a la vez. Mira, mira qué divertido. Así como perdí ese dinero, me liberó, porque me dejó en el estado de ser un ser humano. Con dones también, pero siempre con dones, o sea, con capacidades de entrega. Y lleno de amor ahora por mi hijo, y gente me ayudó. Mucha gente me ha ayudado a través del camino, yo he ayudado a mucha gente también, por supuesto, si el equilibrio está, tiene que darse. Pero, grandes personas que han hecho cosas por mí, y esa decisión de, ¿para qué quiero ser rico a alguien que ya es rico? Mejor me voy a ir a buscar a mi hijo. Un poco también es lo que hacen estos padres, cuando dicen, ¿para qué voy a ir a volver a trabajar al escribano, a la notaría, como se llama aquí en Chile? Si en realidad, yo quiero ser pan en mi casa, y me di cuenta que si compro y vendo huevos en mi comunidad, y no sé, claro, va siguiendo siendo, en chacomilla, más pobre, pero va a ser riqueza en algo que realmente, que no se acumula, que es el tiempo con tus hijos. Eso no se puede acumular, o sea, nadie puede recuperar un día que ya pasó. Steiner dice algo muy interesante de esto, dice, supongamos, tenemos dos temas, uno pensando en que creemos que la reencarnación existe, y la otra que no existe, o sea, como dice el mundo judío católico, uno nace y uno muere, y ya, algunos van a una parte más feo, se supone que a una parte más bonita. Eso es lo que dice el mundo católico, la reencarnación con otras cosas. O sea, en los dos casos, sería mucho más interesante usar tu vida bien, pasar tiempo con los que amas, con, mira, de repente uno se complica, por la, que tiene todo el espacio, por supuesto, para comprenderse, con lo que pasa en Ucrania, que a todo el resto hay, no solamente pasa en Ucrania, porque hay, hay más de 60 conflictos armados activos en el mundo, el de Ucrania es el más estabilizado, digamos, hay más televisión, digamos, más información, pero, pero, pero hay 60 conflictos activos en el mundo, aquí mismo en Chile hay un conflicto de la Euroocanía súper fuerte, hay armas y disparos todos los días, digamos, bueno, en México, imagínate, o en, o en Salvador, las maras que ahora, están siendo cambiadas un poco por este señor Bukele, que hay que ver qué pasa, porque tú sabes que todo esto uno tiene que estar en la observación, como buen antroposófono, no puede tomar una oposición, digamos, ¿quién es este señor realmente también? Bueno, yo, yo, yo me complico por Ucrania, y yo me pregunto por otro lado, ¿y qué pasa con mi vecina que está aquí abajo? La señora que es viejita, que necesita que le ayuden a subir su verdura después de que viene del, del mandado, ¿no será que debo preocuparme también de la señora de abajo? O sea, hay mucha ilusión en esto, ¿no? Y es porque estamos muy perdidos, porque pasamos mucho tiempo trabajando, en cosas que no nos gusta hacer, solo por dinero, para pagar más impuestos cada día, y para además de eso, pagar interés a los bancos, y que nuestro trabajo tenga menos valor, y como está pasando aquí en Chile, que después de la pandemia, la inflación está tremenda, entonces, si tú antes ganabas 100, ahora vas con 100 al supermercado, y es como si fueran 80, y el señor del supermercado es más rico, y tú eres más pobre, y tú sufres, entonces de repente, la gente ya está entendiendo, bueno, como hizo un amigo, no, mira, trabajo en la mañana en Uber, y una amiga, mientras los chicos van al colegio, hacen limpieza de casa, y antes tenían trabajos formales, y son felices igual, y pasan tiempo con sus hijos, las tardes, después de eso, se juntan a las 2 de la tarde al colegio, como tú fuiste ahora por la tuya, está con ella, antes no lo veían, esa conciencia tiene que existir también, sobre la relación del trabajo, y cómo, o sea, de cómo hago mi trabajo, en lo que trabajo, y también cómo uso mi tiempo, eso también es interesante, en la criptomoneda, esto también, este sistema de la moneda digital social, también incluye eso, porque va a permitir que seres humanos, tomen acuerdos, y cada vez que un ser humano conversa con 8, ocurre de los procesos más altos, que el ser humano puede hacer, que es la conversación, esa conversación, es enriquecedora, te humaniza más, comprendo el trabajo del 8, comprendo que hay otras formas, cuando yo creo que mi forma es la única, ahí estoy en un gran error, si todos pensamos igual nadie está pensando. Es verdad, pues muchísimas gracias Enzo, por compartirnos este proyecto, y bueno, pues vamos a mandarle buena vibra, para que se dé, y te agradecemos mucho. Yo estoy muy agradecido de Marco, de ti, de haber tenido la buena voluntad, de mostrar esto, ya luego, si no en día, está arriba, el sitio web, que se llama, monedadigitalsocial.com, donde va a estar la información base, y por supuesto, esperamos que se comuniquen, desde las comunidades, todos, para cuando ya tengamos la plataforma, mandarle la plataforma, va a ser una plataforma, que no va a tener ningún costo, que la única manera de mantenerla, va a vivir de donaciones, en la misma moneda digital social, no en dinero, o sea, vamos a recibir, la misma moneda que van a usar, para las transferencias, como donaciones, para que, aquellos que nos dediquemos, a mantener esta plataforma, puedan vivir, de, un poco de esto, porque, este es un buen comienzo, además, también eso es bien importante, no es una solución total, es algo complementario, que ojalá, alguien pueda llegar a vivir, solamente de esto, y cada tanto, actúen dentro de ella, para que puedan efectivamente, vivir de, existan tantos bienes, y, y, servicios ofrecidos, para que tú puedas vivir de ellos, en esto, yo te agradezco mucho, claro, para, para, para esta idea, es muy importante, en la difusión, y tu canal, es un canal hermoso. Muchísimas gracias a Enzo, por habernos acompañado, por habernos compartido, todo esto, que conoce, y sobre todo, por esta propuesta, tan interesante, que la verdad, es que, a mí sí que me gustaría, probarlo, y ya, ver qué tal funciona, el trabajar, en este tema, no, que, es tan importante, para muchos de nosotros, y ojalá, pudiéramos recuperar, la dignidad, de cada uno, de los seres humanos, los seres humanos, no somos objetos, no valemos, por el dinero, no valemos, por el envase, valemos, por muchas otras cosas, más, que también, algunos, hemos desarrollado, la capacidad, de apreciar, así que, pues vamos a ver, cómo van las cosas, esperemos que a Enzo, le vaya todo muy bien, y que este proyecto, fructifique, así que, muchísimas gracias a Enzo, por habernos acompañado, en este espacio, y muchas gracias, a todos ustedes, por habernos acompañado, también les recuerdo, que estamos en contacto, a través de nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube, e Instagram, nos encuentran, como Palabra de Rudolf Steiner, y también en nuestra web, Palabra de Rudolf Steiner, punto com, ya sabes que contigo, están mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo, sobre ti, que el amor te rodee siempre, y que la luz que mora en ti, guíe tus pasos, si así debe ser, nos escuchamos, el próximo miércoles, yo soy Caro Hernández, gracias, hasta la próxima, escuchaste, Palabra de Rudolf Steiner, Rudolf Steiner, un espacio inspirado, en la vida, obra, y legado, del fundador, de la antroposofía, un camino, de conocimiento, que conduce, lo espiritual, del ser humano, a lo espiritual, del universo, Palabra de Rudolf Steiner,